¡Suscríbete al canal! ...que se estableció en el gobierno de Ullantumala, como lo precisa el analista político César Campos. El fundamento del gobierno del presidente Martín Vizcarra se ha basado en una disposición que tomó la mayoría humanista y el gobierno de Ullantumala... ...al prohibir la reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Cosa que ha debido, en todo caso, desde mi punto de vista, enmendarse en vez de prohibir la reelección de los congresistas. Es una justificación bastante pobre y débil también desde mi perspectiva, ¿no? Porque nada tiene que ver el ejercicio constante del poder municipal o del gobierno regional para estar interesado en cometer actos de corrupción. El analista político Juan de la Puente considera, además, que existían otras alternativas para atender el reclamo ciudadano de una renovación del Congreso de la República. En principio, una de las características del parlamentarismo históricamente es la posibilidad de reelección o, en algunos casos, con posibilidades de una renovación por tercios o por mitades. Considero que la no reelección, en el contexto de una reforma que no es integral, podría ser un riesgo. La no reelección de congresistas, además, no garantiza la llegada de mejores cuadros al Parlamento. Y, por el contrario, promueve un legislativo más pobre en todos los sentidos, advierte el analista César Campos. El peligro es que vamos a tener más gente probablemente cuestionable. En segundo lugar, no fortalece a los partidos políticos porque no se cambia tampoco el sistema de organización y vigencia de los movimientos políticos que postulan. Y, en tercer lugar, creo que vamos a contar con un Parlamento bastante pobre desde el punto de vista intelectual, de la experiencia y de la vastedad de temas que tiene que tratar en el futuro. El analista político Juan de la Puente apunta, además, que la aprobación de la otra reforma política planteada en el referéndum vuelve aún más peligrosa esta reforma. Y, si es que nos atenemos a que podría ser no aprobada la bicameralidad, es obvio que tendríamos para el futuro un sistema en el cual no hay reelección y hay una sola cámara. Y, en ese sentido, yo considero que ese mix no reelección más unicameralismo podría ser un riesgo para el sistema político. Faltan ahora menos de dos semanas para la realización del referéndum. Está usted a tiempo de informarse plenamente de las consecuencias de las reformas constitucionales que implican las cuatro preguntas del referéndum. El poder está en sus manos.